Pensando en usted y en su bienestar Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? La empresa privada norteamericana Celera ha sido la primera en descifrar el genoma o código genético humano. Se cree que gracias a este descubrimiento será posible alargar la duración de la vida e incluso alcanzar la inmortalidad. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón. Con el licenciado José Plessier. Existen tres técnicas aplicadas a la ciencia de la genética que podrían alargar considerablemente la vida. La primera es el diagnóstico que permite predecir los defectos genéticos. Los genes defectuosos son transmitidos de padres a hijos y otras veces aparecen espontáneamente. ¿Es posible determinar si hemos nacido con algunos genes defectuosos que nos predispongan hacia alguna enfermedad? Hasta ahora es posible diagnosticar unas cuantas enfermedades de este tipo, pero el desciframiento del código genético permitirá, en los próximos años, saber a qué enfermedades está predispuesto un bebé antes de nacer. La segunda técnica permitirá eliminar los defectos genéticos. Mediante la fertilización in vitro, es posible hacer un diagnóstico genético del embrión y eliminarlo si presenta defectos congénitos. El embrión que esté libre de defectos podrá ser implantado en el útero materno para iniciar la gestación. Pero, ¿será éticamente razonable eliminar a los embriones humanos con algún gen defectuoso? Tal vez la mejor solución sería corregir los defectos mediante la terapia genética. Hoy esto es imposible, pero quizás se tratará de corregir los genes defectuosos de los espermatozoides y óvulos, que son las células germinales. Pero, ¿se han preguntado cuál sería el beneficio de llegar a vivir 150 o 200 años en un mundo plagado de egoísmos, odios y maldades? ¿Pueden imaginarse a algunos de los peores malvados de la historia viviendo más años? La genética podrá prolongar la vida, pero no podrá solucionar el problema más grave de la humanidad, la miseria moral. Sí, la ciencia fantasea cuando sueña con darnos la inmortalidad. Sin embargo, existe una esperanza mejor. La Biblia dice que Dios, el creador de la vida, hará nuevas todas las cosas. Y siendo que Él conoce perfectamente nuestro código genético, es el único capaz de corregirlo. Sólo Él puede regenerarnos física y moralmente. Sólo el autor de la vida puede darnos la verdadera inmortalidad en un mundo nuevo, perfecto y feliz, siempre que aquí y ahora, permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Él sea una luz en nuestro camino. Si este tema ha sido de su agrado, tenemos un valioso complemento de este programa. El curso por correspondencia titulado Por una vida mejor. Ágil, ameno, y que usted podrá leer en la tranquilidad de su hogar. Solicite hoy mismo el curso Por una vida mejor. Llámenos gratuitamente al 0800-555-0201. Agéndelo, 0800-555-0201. Será un placer atenderlo. Gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy.